Se enfocan en mamadas que ni importan, wey. ¿Sabes por qué? Porque no hay big homies. Ya no hay big homies en el barrio, wey. Yo soy tu big homie, pero a mí no me hacen caso, wey. Me quieren cancelar. Lo que les estoy diciendo es neta, wey. Las pinches viejas no se les da todo el dinero ni todo el amor. Y luego, que húbele, ¿quién andai? Yo me la llevo a Walmart y no le compro ni nada. Al contrario, me compran a mí todo. ¿Por qué? Porque yo soy alfa male. Y ustedes andan de woke, todos pinches soft. Y todos los vatos me quieren preguntar, ¿Eh, wey, quién te hizo los tatuajes? Quítate la verga, wey. No hables conmigo. No eres alfa male. No, 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 no estás entendiendo mis vibras, mis energías, wey. Las viejas se me atraen, wey. Testosterona, wey. Soy pinche macho, wey. Soy alfa. Soy el pinche toro, el pinche toro de aquí, wey. De toda la pinche granja, wey. Me sobran las viejas. Pinche toro alfa.